A veces nos sentimos solos y creemos, nadie me ama. Es como esa cancioncita que le cantamos a los niños. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Yo soy Karen Heredia y esto es Creando Sonrisas. Bienvenidos a un nuevo video. Uno de los versículos quizás más conocidos en el mundo entero y que se lo saben tanto cristianos como no cristianos es Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ¿qué tanto nosotros creemos este versículo? Como les decía en el intro, muchas veces nos creemos desamparados, nos creemos solos, creemos que nadie nos ama. Cuando la realidad es que Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Es muy, muy interesante el pensar en este versículo en cómo alguien puede entregar su único Hijo. Yo no tengo hijos, pero yo no entregaría a ninguna de mis familias por el mundo. No, no lo entregaría. Y qué bueno que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros. En Jeremías 31, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, Oye ya, yo te había dicho antes que con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué misericordia. Claro que eso he dicho en mis palabras. Y es una palabra que yo quiero hoy decirte a ti. Con amor eterno te ha amado el Señor y por tanto te prolongó misericordia. Muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego nos hace creer que por hacer alguna cosa podemos ganar el amor de Dios. Cuando la realidad es que nada de lo que nosotros hagamos podrá ganar el amor de Dios. Ese amor Él nos ofrece por pura gracia. Porque a Él le place amarnos. Porque su misericordia es eterna. Si hoy te sientes mal, sientes que ya Dios no te ama porque has pecado, porque has hecho cosas que no deberías hacer, estás en lo incorrecto. No estás en lo correcto. Solamente tienes que orar, arrepentirte, pedirle al Señor que te perdone. Y el Señor te va a perdonar y Él siempre, siempre nos sigue amando. Porque aunque nosotros somos infieles, Dios no puede ser infiel. Él permanece fiel por los siglos. Quiero invitarte ahí donde estás, que cierres tus ojos un momento y pienses en lo bueno que ha sido el Señor contigo. En todas las cosas que esperabas y que no esperabas, que has visto, que sabes que definitivamente fue Dios quien las hizo. Pienso en todo eso y dime, ¿Crees que Dios haría eso por alguien en quien no ama? Dios te ama, Dios te ama muchísimo y está dispuesto a abrazarte. Solamente tienes que creer que Él está ahí, darle el chance de que Él actúe y confiar. Confiar que pase lo que pase, Dios está contigo. No te voy a decir que porque Dios te ama, no vas a pasar por dificultades porque te mentiría. La misma Biblia dice que en el mundo tendrás aflicciones, dicho por Jesús, pero que confíes porque Él ya venció al mundo. Que aunque pases por distintas pruebas, distintas dificultades, pases por enfermedad, tranquilo porque ya Dios ha vencido el mundo. Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama. Dios te bendiga mucho. Espero que este video sea de bendición para ti, que lo compartas con alguien que necesita escuchar, que Dios lo ama y que por supuesto sea de bendición. Dios te bendiga mucho.